La pelea por el dinero de Nicandro Díaz Tristemente ahora después de dos semanas que el querido productor de Televisa falleció, fue que de alguna manera y presuntamente dos hijos del mismo han mostrado su verdadera cara, misma que ya desde hace un tiempo venía siendo comentada por gente cercana a Nicandro. Entre estas personas destacó su muy cercana amiga Lorena Tatsinari, quien comentó en un principio como los hijos de Nicandro son unas personas bastante avariciosas, y es que desde que su padre dejó a su madre, estos comenzaron a tener comportamientos bastante desagradables con el productor, ya que de ser un padre comenzaron a verlo únicamente como el sujeto quien les daba dinero, el sujeto quien solventaba sus gastos, aquel que era usado como un simple banco, pero claro, este banco no les cobraba por el dinero dado, y si bien es normal que un padre le dé dinero a sus hijos, lo normal no era que sus hijos solo lo buscaran para eso, ya ni le preguntaban cómo estaba, simplemente estiraban la mano para tal cosa y ya, comportamiento que a Nicandro incluso lo terminó poniendo incómodo, si eran sus hijos pero aún así ellos no lo veían ya como un padre, y pareciera ser que solo faltaba que muriera para decirle lo mucho que lo querían, siendo muy triste que esperaran a que muriera para decirle que lo amaban, vaya desgracia. Asimismo, a pesar de que supuestamente sí lo querían, ahora es que un amigo del productor ha hecho mención sobre cómo los hijos del señor Díaz, no tienen otra cosa en mente que no sea el dinero de su difunto padre, así es, a ver, Nicandro modificó hace alrededor de dos años su testamento, que fue cambiado por la misma actitud negativa de sus hijos hacia él, y ahora que se han enterado de estas modificaciones que ha comenzado entre ellos, su miedo porque el conductor le haya dejado algo a su novia, no quieren que Mariana Robles reciba algo de su padre, ya que su única idea es que los bienes de este hombre son suyos y de nadie más que suyos, ¿por qué? porque son sus hijos, y una tercera por no decir otra cosa, no debería de recibir nada de él, y mucho menos porque creen que la novia de Nicandro esconde algo en relación al accidente que se sufrió en Cozumel. Entonces, Nicandro Jr., Victoria y Sebastián no quieren recibir menos beneficios de los que creen merecer, sin embargo, según El Amigo, el dinero del productor nunca fue un tema de conversación en su relación sentimental con Mariana, ella nunca le decidió nada, sin embargo, aún así Nicandro le dio lujosos regalos, así que aún estamos por ver de qué lado cae la moneda en esta lucha por los bienes del productor. No olvides suscribirte y regalarnos un like. No olvides suscribirte y suscribirte y activar la campanita.